Queridos hermanos, ha terminado ese mes de noviembre, mes dedicado a nuestros seres difuntos. Viene la nostalgia, la tristeza y el pesar de haber despedido a muchos de nuestros seres queridos hacia la eternidad y no poder gozar con ellos esta Navidad. Desde luego ese luto, esa tristeza embarga a nuestros hogares y en muchos de ellos de inmediato al unísono suena esta expresión ¿Para qué hacer Navidad? La Navidad ya ha quedado negra entre nosotros. No, todo lo contrario. Navidad es alegría. Navidad es paz. Navidad es el encuentro con el Señor. Navidad es abrir la puerta de nuestro corazón para sentir al Rey de Reyes. El domingo pasado, la liturgia nos hablaba de Jesucristo Rey y el Papa Pío XI, en 1945, logra sacar esa encíclica, Paz Primus, que significa el Rey de Reyes. ¿Por qué el Papa logra sacar en aquel entonces esta encíclica? Era para querer erradicar esa corriente atea que estaba en Europa haciendo una fuerte escuela, llevando a la sociedad a un gran secularismo, a que nos apartáramos de Dios. Y es el Papa Pío XI, quien con esa encíclica recoge las frases de Pilatos, aquel que quiso burlarse del Señor para colocarle ese letrero, Inri, Rey de los Judíos. Y los judíos se fueron lanza en ristre contra Pilatos. Mira, le has dado un título que él no es. Y él dice, lo escrito, escrito está. Si bien lo hizo por burla, por burla se quedó. Y no fue por burla, sino que fue totalmente algo tan grande que es el Rey de Reyes. Entonces, para nosotros, abrir Navidad significa gozo inconfundible en el amor de Dios. Muchas personas también desconocen el ambiente navideño en la historia. Y al desconocerla, damos juicios y hablamos cosas totalmente, ¿qué diría yo? Como locas, cosas que no tienen sentido. Entonces, se encuentra uno personas hablando, no, el árbol de Navidad, no, el Papá Noel, no, es el niño Dios el que nace en el portal de Belén y punto. Sonaría piadoso eso y podría uno decir, ve que tan piadosa la señora. No, cómo desconoce la historia la señora. Esa habrá que decirle. ¿Por qué? Porque el árbol de Navidad fue precisamente la herramienta con la cual San Bonifacio en Alemania fue aquel que llevó a los paganos a la conversión. Ellos tenían, adoraban un árbol llamado Tor y llegó San Bonifacio por comisión del Papa para que fuera a Alemania y convirtiera en el norte de Alemania a los paganos que estaban haciendo demasiado ruido para llevar al mundo a ese ateísmo totalmente. Y entonces San Bonifacio dijo, aguardes y verás. Se metió en la grande, claro, y lo mataron, claro. Y llegó, les tumbó un árbol llamado Tor y lo llenó de manzanas. Y dijo, vean, vamos a hacer lo siguiente. Este árbol no, vamos a coger un pino y en ese pino le vamos a colocar unas manzanas, significando el pecado de Adán y de Eva. Y le vamos a colocar unas luces, unas antorchas, listo. Ahora no habrá lluvias, en aquel entonces no había esas lluvias que cuelgan en los balcones, pero hay antorchas. Y le colocó antorchas. Y dijo, ese es el árbol de la luz, ese es el árbol de Dios, que ilumina los corazones y que ha venido a traernos en Adán y Eva la gracia, pero la perdimos. Entonces le vamos a colocar esas manzanas. Entonces, mire qué bonito es el árbol de Navidad. Y muchos, no, eso no, eso es gringo. No, eso no, no. Que lo venden los gringos, sí. Que lo comercializan ellos, sí. Que lo hacemos nosotros, sí. Pero que tiene un gran significado. Es la gran herramienta con la cual San Bonifacio evangelizó allí el norte de Alemania. Maravilloso esa historia. Y viene lo otro. Entonces también aparece la vieja diciendo, no, el Papá Noel, no. El Papá Noel, no, porque yo vengo de la iglesia y es el niño Dios. No, bájese de la yegua, señora. Bájese, pero bien bajada. No, el Papá Noel es muy importante también en la Navidad. ¿Por qué? Porque nos representa nada menos ni nada más que a San Nicolás de Bari. Y San Nicolás de Bari es el patrono de Holanda. Y ese San Nicolás de Bari era un sacerdote anciano que se dedicó a recorrer las calles en la Navidad con un fardo, con un costal lleno de regalos para los niños pobres, para la gente que aguantaba necesidades. Y entonces salía. Y como era barbaíto y todo lo demás, y usted sabe que en los fríos de esos otros países uno lleva siempre el camauro, ese gorro ahí, que es un gorro así muy extraordinario, ese camauro. Entonces, ahí está el Papá Noel. Al Papá Noel se le muestra como el hombre caritativo, el hombre que en la Navidad era de una familia muy adinerada, pero él renunció a todo eso, se hizo sacerdote y empezó a compartir con los pobres. Se dice que iba allí a donde las personas más pobres y hacía cosas extraordinarias. Han visto la famosa bota de Navidad, la bota, que uno la cuelga ahí y la llena de cosas. Eso tiene un sentido maravilloso, maravilloso. Ese sentido es grande. ¿Por qué? Porque San Nicolás de Bari se fue a visitar allí a una gente y tocaba la puerta y no le abrían. Y él sabía que eran muy pobres. Y las pobres viejas, que eran dos o tres viejas que vivían juntas allí, tenían unos calcetines secando al sol. Y entonces, como vieron, él vio que no le abrió la puerta, entonces en esos calcetines le echó regalos. Y ahí aparece la famosa bota, cuélguenla ustedes también en su casa, la bota, y no vayan a decir, estos son mis calcetines. No, la bota está llena de regalos para los niños pobres. ¿Y qué es lo que hace la parroquia? Invita a la gente, traigan regalitos. Las parroquias pobres piden para los pobres. Las que tienen un poquito más, como estas, pues piden es para compartir con esas otras parroquias que mandan cartas permanentemente, ayúdenos. Y gracias a la colaboración, a la munificencia de ustedes, entonces hacemos esa erogación, llevando los regalos a esos lugares tan apremiantemente necesitados. Entonces, quiero bajarlos de la yegua, contándoles el origen de la Navidad, porque lo desconocemos y por desconocimiento, entonces hablamos lo que no es. He contado que he ido incluso a un convento en un lugar del mundo, donde las mismas monjitas hacían alusión que no al Papá Noel, no al árbol de Navidad, no a todo esto, ni siquiera compartían el Halloween porque todo eso era diabólico. No, 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 no. Fue con todo eso que hizo la iglesia la gran evangelización. Entonces, cuando llegue el Día de los Brujitos, disfrácese, viva el Día de los Brujitos. Entonces, entienda que ahí nacieron los dos grandes días de la iglesia, el Día de los Difuntos y el Día de todos los Santos. Cuando llegue nacer el árbol de Navidad, ahí está San Nicolás de Bari. Y cuando hagan el árbol de Navidad, ahí está también San Bonifacio. Y pongan regalos ahí. Ojalá no pongan cajas vacías, pongan cajas llenas. Listo. Bueno, entonces ahora sí nos levantamos y le damos gracias al Señor.